Hoy vamos a conocer la acrobacia y la danza aérea, aquí en Espacio Interciente. Guillermo, cuéntanos por favor de qué se trata esta, pues qué es danza, acrobacia, deporte, ¿qué es? Pues es una mezcla de todo, hoy en día el evento artístico se ha dejado un poco por el evento deportivo, pero abarca muchos aspectos del arte y del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es... ¡Espacio Interciente!